Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. La producción de Survivor ha puesto mucha atención al comportamiento de todos los integrantes de la temporada debido a los problemas que han surgido en los últimos días, siendo el cambio de tribu para algunas personas lo más complicado, teniendo que acoplarse a nuevas personas y distintas estrategias con las semanas avanzando, por lo que será cuestión de tiempo para descubrir quién toma la delantera tanto Halcones como Hawái. Y es que los participantes de Halcones se encuentran un tanto incómodos con los problemas que han tenido en las últimas semanas. La salida de sus compañeras, el cambio de Yusef y la llegada de una nueva integrante desequilibró bastante a todos los integrantes, quienes ahora deberán buscar la manera de encontrar la armonía en la competencia para mostrarle a los televidentes que su tribu todavía tiene mucho que pelear en la temporada de Survivor. De lo contrario, podría estar cavando su propio pozo. Esperando no tener que ver a un nuevo eliminado de su equipo, Halcones harán todo lo posible para poner a Hawái en peligro. Así podrán tener un empujón nuevo para poder comenzar una nueva semana con toda la actitud y listos para pelear por todas las inmunidades, sin temor a ser los más débiles de la competencia. Pero ¿quién es el eliminado? Ya es que los rumores apuntan que en esta ocasión podría ser la tribu de Jaguares, quienes enfrentan a la fuerte eliminación, siendo su castigo por haber roto las reglas en los últimos días. Además, aunque todavía no hay nada confirmado, se dice que Rogelio sería uno de los integrantes en mayor peligro en la semana. Sin duda, la tensión irá aumentando dentro de Survivor debido a este viernes de eliminación. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario. Express Noticias, tu canal.